El gobierno federal dice que todo está controlado y que la canasta básica prácticamente no ha subido. Yo quisiera que vinieran y vieran cómo andan los precios fuera de las oficinas. Estamos resintiendo todos los consumidores o toda la clase media, de la clase media, media hacia abajo, el alza diaria de los precios. Gracias por ver el video.